I know, I know, I know that you're drunk Tell me what you wanna do Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Esa dura y abusa Se cansó de ser buena A abrazar ya quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresiva Llorando comienza a llamar Pero le dejemos sol Será porque con los caras Y yo ya que otra se puede amar Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you a epic fail So don't tell your guys when I see a bae-oh Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met Searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls We gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Pero dice todo de ese llanto por nada Ahora soy una chica mala Pero si le ponen la canción Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede andar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero el aire embuzó Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede andar Ay, Carol G Carol G Nicki Minaj Ay, The Queen We The Queen Ahora soy una chica mala I speak first Let me get back Each other's We on the long road Self-destruction And you so in love You wanna tell me nothing Let me get this clear Cause I had no idea You know you In So in Go Yo So in To Lo You I You You Being